Y tenemos, como lo hemos hecho en todos estos días, material de nuestros enviados, Martín Kessman y Luis Gómez, a propósito de la fase final de preparación en Guatemala. Antes de partir, quedó claro cuál va a ser el equipo, aún no confirmado verbalmente por el propio maestro Tavares. Y lo que todos intuíamos, finalmente se concreta, el Nico Lodeiro va a ser titular en el equipo Celeste, aquí está el material de nuestros compañeros. Resonante noticia en el conjunto uruguayo, Nicolás Lodeiro será titular en el arco muslera, el fondo para Victorino, Lugano y Godín. Por derecha el Tata González, por izquierda el Palito Pereira, mitad del campo para el Flaco Fernández o Gargano, Eburen y Nicolás Lodeiro. Los puntas Forlán y Luis Suárez. A propósito del Salta Suárez, la experiencia del 2007 y de la actualidad en Holanda, le garantizan más seguridad en Césped Sintético. No cambia nada, obviamente que es mucho más rápido en la cancha, pero adentro de la cancha somos 11 contra 11. ¿Cómo estás para este partido? Bien, bien, muy bien, con todas las ganas, con la confianza que tenemos todos. ¿Cuál es la diferencia de este partido con respecto a todos los que hemos vivido en las eliminatorias? No, esto es una diferencia no solo de este partido, sino el otro también, de que tenemos 180 minutos y no dependemos de otros resultados, ni tampoco hay que sacar la calculadora, depende de nosotros mismos hacer bien las cosas, tratar de conseguir buenos resultados cada visita y después hacernos fuerte y ni que hablar en el estadio. Rápidos pasos ha dado Nicolás Lodeiro, hace un ratito estaba en la sub-20, hoy está en la mayor. Sí, era lo que quería y la verdad se me dio, bueno, ahora asumir esta responsabilidad que me toca vivir y bueno, tratar de hacer las cosas bien para que Uruguay esté en el Mundial. Además sos uno de los responsables de las pelotas quietas. Sí, sí, eso fue un poco lo que trabajamos hoy, bueno, me da esa responsabilidad todavía que me encanta asumir esta responsabilidad porque me hace crecer como jugador y bueno, sobre todas las cosas estar muy tranquilo. Dedicado para papá y mamá. Bueno, papá, te mando un beso, mamá también y bueno, tranquilo, supuestamente van a estar más nerviosos que yo, así que mucha tranquilidad que va a salir todo bien.